Muy bien amigos, en el video de hoy vamos a hacer un fan de aire electrico ¿Tienes que es difícil comenzar el fuego? Te voy a mostrar como hacer un fan de barbecue que te va a ayudar a comenzar el fuego muy fácilmente Y para eso vamos a reciclar un fan de computador En mi caso voy a usar un fan de server Pero puedes usar un fan de computador normal o puedes comprar un fan de server Así que dejaré todas las referencias a los itens que he comprado en la descripción Para que puedas encontrarlos muy fácilmente Pero no tienes que comprar demasiadas máquinas, va a ser muy caro Si ya tienes las baterías, las baterías van a ser más caras Aquí tenemos todas las cosas que necesitamos El fan de computador, el fan de server en este caso Necesitamos un pedazo de PVC, también Necesitamos una llave de glue Necesitamos tres baterías y un holder de batería Para alcanzar el 12 volt para el fan Necesitamos un pedazo de plástico Esto es para cerrar el espacio entre el fan y la pipa Necesitamos un pincel, puedes usar el tipo de pincel que prefieras Y necesitamos dos baterías La primera cosa que tenemos que hacer es identificar cuáles son los que hacen que los fans rotan Aquí tenemos dos baterías, así que hay dos cables de cables que van a hacer que los rotan En este caso, sé cuáles son los que activan los fans Necesitamos el gris y el negro Y luego necesitamos el orange y el rojo Ok, ahora conectamos las baterías Tengo un pack de baterías aquí Ahora conectamos las baterías Ok ¡Gracias! No! Gracias por ver el video. 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 Gracias.